Ahí sí voy, vamos a llorar mucho para allá. Los zapatos siguen bajando. Yo no caigo de muy alto. Es guay, es guay. Estos sí son de la buena. Sí. No, no, no. Yo les he hecho comida. Vamos a meter allá. Ay, sí, señores. Acá recibe. Una chichica, vea. Sí, miren. Para allá va. Todo es su sabor. Claro. Es que cuando la dejan así, que más hay ese chingal, ahora es que va a comer. Sí, ¿ahora qué vas a comer? Es que me va a ver. Que la... Alguien le acabó. Aquí la cum. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Uy, me cayó una gotita. Esos no son light. Esos no son light. No. Esos son como naturales. ¿No la venden la manteca? No, yo no la comente. ¿Por qué se pasa que hay más chicharrones? No, yo tengo un puesto, yo lo compro más barato. Ok. Ok. ¿No estaba en su modo barato en la próxima casa? Sí, pero en una sola parte nada más. No sube. Lo calan. Lo calan con mi mamá. ¿Qué? Al Moncho lo dejé llevar. Allí fue, a donde candúa lo dejé llevar. Andes cande yo se muere. Sí, ahí. Venga, venga, déle a ayudar. Está bien, no me preocupes, licenciado. Sí, pero para el centro. No, no, no. Los chicharrones le avisan cuando se despechan su gusto. Está bien. Ajá, pero... Si va y rebala. Claro. Si las boticas no... No porque no rebalen, no falla caer, pero son buenas. Agarran bien. Gracias a Dios. Están con zapatos, licenciado. Sí, pero... Los zapatos sí rebalan. Yo no caigo de muy alto. Y que los rayones de burro son los que más duelen. Ah, bueno. Que no te da tiempo a coger aire. ¿Cómo se llama el señor? Vini. Ah, va, va. El camarógrafo fue que se cayó. Párate, párate. Dani, no vayas grabándote. No, que voy yo a grabar. Y menos si se que se va a caer. No, que voy. Esa, está sin hilo. No. No. No, porque vengan a tocar un poco de sin hilo. No, pero aquí está, ni... Ah, está, no está, ni... Ah, está. ¡Anduja! Tenedla a tapar la cama. Vamos a pasar con el sin hilo. Ay, no va a coger el agua Venga, venga ¿Dónde? Vamos a meter el aire Claro, claro Un saludo Le traje unos caminos aquí Ah, sí, sí ¿Dónde le pongo esto primero? ¿Dónde le pongo? Pongo la misma ¿Usted es lo evidente? ¿Usted no lo va bien? Ah, ok Vamos a ir a otro lugar ¿Y lo mismo traje el aire, visto? Sí, yo también, señor presidente Hola Esa es hija de él Esa es hija de él Esa es hija de él La señora, sí, la que va a trabajar Sí, sí, está bien ¿Para la luz? Ah, sí, está, ya Ya No, es Cirilo ¿Cirilo? La número es no Cirilo Ah, seguro ¿Este? ¿Este no sabe todavía seguro? Sí, yo no me está conocido Sí, sí, estamos aquí, estamos aquí No se preocupe, Cirilo ¿De qué son los problemas? Sí, 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 sí Sentémonos, que no me da miedo Ya, estamos sentados, tío Estamos sentados Mira Yo tengo El hombre, el hombre, el hombre, el hombre ¿Por qué tú sabes que Moncho? Moncho, Moncho ¿Esta por ahí? Ahí está adelante, Moncho, viene ahora Venga, venga, venga Voy A dar, que sea alegría Deseo yo Ay, sí, señores Agárrate de aquí, porque es el único que está aquí No, 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 quiero verlo Vamos a sentarse Ay, señores Mira Mira Mira, miren Miren, señores Sí Ya estamos sentados Miren Moncho Nosotros Éramos un grupo de hermanos Véanlo ahí En esa puerta ¿Estás hermano de Moncho? O este grupo Somos hermanos Ok Ya ¿Por qué no somos hermanos? Porque mamá no lo tuvo Es una familia de sí Sí, señor Sí, señor Que ni Caimero de Vigilio Ajá Que tú conociste a Vigilio Ah, Caimero No, 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 no No, no, no No, pero de lo que vemos Eh Mamá ¿Cuántas van dando luz? Que a veces papá salió por ahí A Moncho que venga A Moncho que venga Que venga acá Moncho Se vio por ahí Yo le dije que subía para acá Y él me dijo Que yo sí quiero irme subir Y yo sí, vamos a ir a ello Ay, señores Entonces Nosotros Había mucha caña En el brazo Miren nosotros Oye, es mucho La hembra no La hembra siempre Pero varón Mucho Y me Ven A comer caña Cuidado Tenga cuenta Moncho Venga Que Silirio está aquí ¿Dónde está él? Está Está preguntando por ustedes Venga Sí Pero Silirio Venga, venga Lo están empezando Anda Yo tenía mucho Yo no se veía Ah, no fue Y cómo está Yo estoy bien ¿Está bien? Ay ¿Cómo está bien? Oh, mi hija ¿Cómo tú estás? Sentemos Venga Ya estamos sentados Estamos sentados Estamos sentados Anda Ay, no Miren Dice Que la alegría Más grande Que yo recibí Traía a Moncho No, yo muevo para acá Porque yo Hoy andamos Miren Miren Eh De Moncho Cuando nació Cuando yo nací Tenía ocho años Que por ello Yo siempre decía Que la madre me la daña Que tengo ochenta Por ahí Sí Y usted tiene algo más Bueno Nosotros comíamos mucha carne Sí En los de Fonso Y en los de nosotros Pero después que nos hicimos hombres Como quien dice Ya yo no soy hombre ¿Cómo que no? No soy hombre Es un viejo que pasó mucha vergüenza No 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 Y la verdad alegría Que yo tengo Con verlo a usted Aquí Aunque no me trajeran Esa funda Nada Pero verlo aquí Bueno Usted sabe Usted sabe decir Que yo Usted sabe la tana Que yo tuve Yo estaba Que después que yo estaba Que dice la chicha Que yo no me estaba Dado en cuenta Con quien estaba hablando Porque La vida a mí no está buena Y a veces La cosa es mejor Bueno ¿Cómo fue? Usted vino Hay días que vino Que vinimos 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 Antonio No yo no vine Ah pues Antonio Antonio La señora Ah no yo no estaba No Eso El hijo de Junto El hijo de Junto Sí andamos dos o tres Pero nosotros Cuando Veamos Mire Yo quería ver Cuando murió Melania Pero yo sé que no Yo no me pude llegar hasta ahí Sí y yo Justo no vino Y de ahí para allá No pude venir para acá Porque esa vieja Esa vieja Pero me conformo Con muchas cosas Con muchas cosas Con muchas cosas Me conformo Con muchas cosas Porque esa vieja Siempre Con padres De entrar Porque no hay matón Que a veces no Que a veces Si había algo Que es maticaje Comares Venga acá Siente bien Yo sabía Yo sabía Yo sabía Yo sabía El hambre Que sabía Estaba O que Por un lado 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 Muy bien Que quiera Atenderlo No 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 Estábamos ahí arriba, en el negocio que tienen el chichillo. Es un recorrido que estamos haciendo. Y... Entonces ella no habla. No, no. Obviamente ella como que no tuvo... Como que tiene la campanita. Pues sí. Y... Cuidado mamá, vuelvo a comprar yo ese pedazo. Y nosotro... Yo tengo... Hablándoles al diablo. Es cuando... Últimamente... Porque tú... Yo quería que tú sabías que yo estaba así. No... Yo sabía que yo estaba malo, pero no estaba tan... Exactamente, señor. Pero nada, la vida sigue. Sí. Papá Dios, lo importante es que estamos vivos, señor. Sí, señor. No, señor. Le agradece muchísimo. Yo tenía un deseo. Sí. Pues sí, vea, señor. Cuando yo me operé... Me dijo el doctor... Dice viejo... Dice... Tenga cuidado. No andan muchos motores. Sí. Porque... No necesito una silla de rueda que se pueda mover. No, que no es bien. No. Aquí bien, yo tengo gente. Qué gracia a Dios. Ahora... Perdón. Esa muchacha... Nosotros... Moncho... Eh... Nosotros tenemos amistad en Nueva York. Ah, sí. Oye... Que son sobrinos. Ten varios buros. Ah, sí. Tú la conociste? Ten varios buros. Sí. Ah, bueno. Y esa gente... Que viene para acá pronto... Que están por ahí en Tenares. Ah... Y cosas. Y... Y le damos el ayuno. Sí, a veces me traen besitos. Sí. No, pero yo... Yo... Yo comía comida engrasada. De esa gente. Porque yo cogí... Que Moncho lo sabe. Sí. Ah, sí. Yo tuve por Santiago... Los hay más hijos... Por... Por Abreo... Por... Por... Bueno, yo anduve. Y choqué con esa gente. Bueno. Pero... Eh... Volviendo a... Entonces cuando... Eh... Yo tenía un problemita. Antes mamá morí. Sí. Que yo... Como yo sabía que... Por lo menos tenía el problema. Uh-huh. A mí... No me daba... No, no. Esos son cosas... Me dio una enfermedad... En mi paite. Que ahí fue que yo empecé. En mi paite. En mi paite. En mi paite. Entonces... Eh... Había un doctor... De ahí de... Que... Eh... Miriana de Colasa. Trabajaba en el hospital. Trabajaba en el hospital. Pero... No era... Eh... Cosa... Este... Duro... Cuando... Colasa. Que es la mamá mía. Uh-huh. De... De... Ella era más chiquita. Pero era mamá mía. Uh-huh. Eh... ¿Cómo que llaman los hombres? Que ahí... Trabajaba en el hospital. Trabaja. Amaro. Que tenía una clínica. Amaro. No, Amaro no. Un hombre alto. Este... O Zeta. No tampoco. No, Zeta no. Porque Zeta fue que me... Preparó el trabajo que ese hombre me hizo. No me recuerdo como lo llaman. Que él tenía una... Una... De recibir la gente. Una... 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 Una clínica. Una clínica. Que queda más para abajo. Y donde está la clínica de los millonarios, de los gringos. Más para abajo. Para dentro. Un poco. Donde me llevó. Mira la hermana. La sobrina mía. Ahí me hizo. Entonces. Cuando... Colasa se... Se dio cuenta. Eh... Rompío. Entonces. La muchacha. Fue con ese médico. Que todavía trabaja ahí. Creo yo. Que ella atendió. Un poco. A... A Bullín. La de... Sí, sí. Un hombre. Un hombre. Un hombre bien. Pero no es... Eh... Cirujano. Ah. Que no era cirujano. Cirujano. Entonces. Me hizo un tollo. Entonces. Yo ese problema. Pues yo estuve estudiando con mujeres. Eh... No tanto en la calle. Si no. Perdón. Entonces la última. Fue la señora mía. Que ustedes la conocen. Ustedes no. Eh... Yo no puedo decir ella. Porque se gusten unos. No sé si esos otros. Tienen yo medio callado ahí. Si tú lo has visto. Yo voy a subirle la barriga. Arriba. 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 ¿Cómo? Arriba. Me ha vacío de ahí los muebles ahí. Como que aquí hay cosas de comer. Sí. Con una... Clara. Hay una mesa ahí. Que ella me dejó dejar toda una comida ahí. Porque ella si salió. Se olvidó. No. Ya está para donde. Se olvidó. Ella está trabajando. Si se va a durar el medio día. Mientras que no me hace desayuno. No. Y la comida. Ella me... Pero como aquí no se mete peor. Aquí no se mete peor. No, no, no. Gato. Ah, porque tenía mucha gente. Sí, sí. Ella tiene que ir a meterle a la nevera. Sí, po. Esa es la nevera. Dijo. Que Dios les paga a este interés. Pues sí, mordi, señores. Entonces. Dice la mujer que se llama herida. Ella tiene como 33 años, eh. Sí, mordi. Desde 35 años. Desde 35 años. Sí, yo solo de 35 años. Sí, yo solo de 35 años. Y cuando... Digo. Ahí se me lleva. O sea, lo saco ahorita. Me llevan allá. Me llevan allá. Sí. Sí. Entonces ella me... Me retritó en la clínica. En una clínica. Que hay. Que se hacía cara. Pero yo, eh. El segurito que yo tenía. Tengo. Camino ahí. Dice. Y le di a un Juanito. Bueno. Ese viejo. Hay que operarlo. Eh. De la vesícula. Y con radio láser. A mí me murieron por ahí. Sí. Sí. Entonces. Dos carreras para allá. En dos veces. Me dice. ¿Hay más casas para allá abajo? Sí. Las dos de muchachos que estaban allá abajo. Ah. Ok. Que estaban allá arriba. Sí. 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 Orégano. Sí. Es murder. No. Hombre estac avoided. El anon. Me dice. Llegico. Cacao, donde quiera, vea. Mucho cacao. Yo de enemigo tengo el diablo aquí. Exactamente. Cirilo, encantado de conocerle, ya usted sabe. Bueno, ya usted sabe. Lo dejo ahí con Moncho. Sí. Ah, ok. Sí, yo lo acabe. Está bien. Sí, pues, usted se agradece, mi hija. Que esos brutos están bien sembrados. Sí, así mismo. Que yo hacía muchas cosas. Aquí había gente que yo no así quiero. Yo quiero decir, yo quiero montar, yo le daría. Que Daría no me hacía. Cándida. Cándida. Déjame ver si tengo un menudito aquí para pasar. Cándida. Cándida. ¿Qué haré mí ahí? Muchachos, el buen para adelante. No. Buen, ya. Bueno, muchachos. Yo hasta se cayó. Aquí tienes todo ese lago. ¿Bajándose cayó? Ay, ahí. No, muchas cosas, doña. Por agarre, agarre eso ahí. Ajá. Sí. Ya usted sabe. Ay, como dice. No se débil de nada. ¿Usted va a solar? Sí, pero después se sale a morir Anda No, pues ya usted sabe Pues ya tú sabes cuando hablamos Sí, yo vuelvo después y paso Yo bebió tanto café hoy Hemos bebió mucho café hoy Cuando le di a te ahí ¿Qué le di a nosotros? 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 ¿Pruébo? ¿O pruebo usted? Vamos a ver cómo se hace Esas son de Ricardo Y chichi también Así es como conocen los de la noche ¿Ya le daño? Sí, sí Cuidado, Dani, que sea sangre mejor Y no que caiga un chicharrón No, no, no No, no No, no No, no, no No, no, no ¿Qué le di a nosotros? ¿Qué le di a nosotros? ¿Quieres plata no Dani? Voy ahora No tiembles, échame chicharrón ahí Ahora la gente me está encontrando, pero cómo no va a una gorela Reina Venga, venga Reina No, porque cuando viene a ver si me quedo Miren ese cuerito Como suena reina atrás ya No tiramos la boca Como suena atrás ya ahí Reina, coja a Reina que son un chín Hay que comer el paso Vamos a comer grasa Los cueritos están buenos Miren ahí Es que se queja de mi anón La vida del campo es saludable Dani No me coja nada más chicharrón Coja plato también ¿Cóme chicharrón? Sí ¿Como? Ya que come ¿Ves muchachos? ¿Ves? Ricardo ¿No quieres chicharrón? Chicharrón Chicharrón de Ricardo aquí en el anón de Gaparen Andes A ver Vamos a comer Vamos a comer Yo como pero no Toma ¡Qué ricura! Toma la casa Esta está aquí, amor ¿Qué más se puede pedir? ¡Vamos! Allá como es reina cogió mucho víver y poco chicharro frito así con los chicharrones adentro chicharrones ricardo en el anón de gaspar hernández yo no lo he visto a ustedes comiendo doña la grasita sanadora están por el libro la grasita sanadora ya le tomó un minuto preparado como sin limón 6 me lo llevo yo le tengo chichiro yo la tengo jugo aquí pero no como yo me lo llevo yo comé el en papel cerro y esto es un poco ahí lo voy a comer ahora yo me lo voy a estar sin comer nada todo el mundo contiene no, no, no lo quiero comer nada bajo un plazo de jugo no, no, yo me lo llevo me lo llevo para comernos allá yo vengo solo allá con Inés ella me lo lleve una funda por ahí le vamos a vivir la leche ya a ver si ve.. hasta mata comer si con leche sin café Ahí hay café, hoy nos vamos a colar el café, si aquello no hay, aquello no hay bien. Claro, para allá colar el café. Toma, toma mi amigo, no se apura, toma. Esos rublos yo los traje porque usted venía para acá. Sí, pero yo me los llevo. Ah, me dan unas frutas que me las como igual que... No, ya hay más rublos, usted quiere llevar, yo le mando, yo le mando. Está bien. Concho. El anón. El anón es el que más es el anón. Dani, ¿se bebido el aguacate? Dame una, dame. Reina lo junta allá abajo. Ya, pero esto cuando está jugado, se revaló, ¿eh? No, no se pone revaloso, se pone de arena. ¿De aquí del campo, aguacate? Esos son de las matas del que Moncho se embró. ¿Quieres aguacate? ¿No vas a comer aguacate, licenciado? Con chicharrón, di que bueno. Ya yo terminé. ¿Qué es chicha? ¿Tú quieres que de aguacate? Ah, míralo. ¿Y yo te, licenciado? ¿Tú con aguacate? ¿Como plátano, como plátano? No, para allá. Ustedes venían de decidir a traerles unos pan, pues. Ah. Ah, ok. Ustedes venían de decidir. No, no, pero si no, vamos a estar sentados ahí. Pero si no, vamos a estar sentados ahí. Pero ahí está bueno. Ahí sentados. Claro. Ellos hubieran ido solo ahí. ¿Y la señora? La señora que encontramos allá abajo. No, pero ella es... ¿Ella es hija de él? Sí. Pero la señora de él es la que iba para allá abajo. Ajá. Seguimos la ruta. Vamos a bajar de allí. A la casa de ellos ahora. Seguimos conociendo el Anun. Mmm. De Gaspar es nada. Vamos a ir. Lo de Gaspar. Coincidencia. Quiero, a la casa. Y la señora. Qué al menos. Es una de las botanas. Vamos a ir a la casa. ¿Qué tipo deция? ¿Tengo que en un capítulo? Vigenciado, ahora sí ayúdenme, venga. No, 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 no. No ve por ahí, mira, tú vas a mirar, me va a chichir por ahí, porque la gente está tan lisa, eh. Eso es liso, eso no se agarra, 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 no se agarra. No se agarra, 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 no No entres A ver, vamos pasar para acabar ¡Vamos! y 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 que se va a llevar y 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